de gente de este tipo de bichos mis reinas, fíjense bien con quien sale, por favor tesorito y para que abras bien los ojos con que tipo de bicho andas, para que te des cuenta Oye, oye, procura comprometerte con esto, eh, procura comprometerte con esto, ya sabes lo que te espera, eh, nada más para que te des cuenta, eh, para que se den cuenta mis reinas adoradas, que es muy fácil bajar el sol y las estrellas, pero a la hora de cumplir la palabra hombre queda muy chiquita, para ser hombre hay que ser hombre, vámonos tesoros, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a ustedes por su presente Soy la señora león, soy la señora león, y aquí estoy contigo, cuéntame si tienes un dolor, o tal vez herido el corazón, yo aquí estoy contigo Soy la señora león, soy la señora león, soy la señora león, y aquí estoy contigo, cuéntame si tienes un dolor, o tal vez herido el corazón, yo aquí estoy contigo, cuéntame si tienes un dolor.